Hola familia helicoste les cuento que en el día de hoy les voy a deshuesar un pollo ideal para estas fechas especiales vamos también a rellenarlo entonces el primer vídeo les indicará cómo deshuesar el pollo para que ustedes puedan posterior a esto rellenarlo entonces manos a la obra familia helicoste y vamos a trabajar en el deshueso de este pollo vamos a empezar a deshuesar el pollo entonces empezamos por esta parte en primera cadera y vamos tratando de dejar el hueso a un lado y la carne al otro sin romper la piel del pollo tenemos que tener mucha paciencia al momento de deshuesar y así vamos separando la piel de los huesos la idea es tratar de no romper esta es la parte más difícil porque es muy propenso para que podamos romper la piel con el cuchillo por eso hay que tener esos pedacitos de carne que se van soltando los vamos utilizando para el relleno y así vamos a ir retirando los huesos aquí vamos a encontrar la otra pierna y vamos bajando todo esto sin tratar de romper la piel aquí se encuentran unos tendones que son los del muslo son un poquito duros entonces miren miren aquí tenemos este huesito que los podemos ir echando en una ollita y luego poder hacer un caldito ahora vamos a voltear el muslo vamos con el otro vamos con el otro vamos con la otra pierna vamos con el otro vamos con la otra pierna vamos a empezar vamos con la otra pierna vamos con la otra pierna ¡Suscríbete! ¡Mirin! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Toda esta carne que va quedando en los huesos, luego la sacamos y la utilizamos. ¡Suscríbete! 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 Vamos con este otro lado. ¡Suscríbete! 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 Miren cómo salió todo este hueso. Seguimos con las alas. Aquí encontramos el hueso de la ala. Mirenlo. Y lo vamos separando la carne del hueso. Y listo. Hemos sacado este hueso de esta ala. Estas puntitas se las voy a dejar para que le dé forma al pollo. Vamos con la otra. Vamos con la otra. Aquí tenemos el otro huesito de la ala. Vamos con la otra. Vamos con la otra. Vamos con la otra. Cuidado. ¡Suscríbete! 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 Miren el otro huesito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, hemos terminado de deshuesar el pollo, ahora lo vamos a voltear al lado derecho, los muslos, lo voy a lavar. Entonces miren, aquí tengo este pollo y lo estoy lavando con limón del lado adentro. La pechuga, miren toda esta babita que tiene, que es un poquito desagradable. Todo eso hay que botárselo, echarle mucho limón. Le echamos, bueno, aquí ya tenemos nuestro pollo bien lavado, ¿sí? Vamos a tratar de abrir la carne, ¿para qué? Para que al momento de alinearla, ésta tenga sabor, ¿sí? Entonces miren, estos son los muslos, los vamos a hacer así, ¿sí? Sin romper la piel, miren, los abrimos un poco. Hacerle estos cortes. Ahora vamos a sazonar el pollo por la parte de adentro con los siguientes ingredientes. Ajo machacado con sal, miren, tenemos aquí seis dientes de ajo machacado con sal, para echarle por toda la piel. Los muslos, el otro muslo, la pechuga. Le echamos pimienta al gusto. Le vamos a echar tomillo al gusto, laurel. Le echamos lo más importante, vino blanco, los muslos. Acá vemos con este poquito de vino que había aquí, para echarlo. Y lo vamos a dejar aquí, sazonando. Vamos a voltearlo ahora, al derecho. Los muslos, las alas. Luego, le cosemos esas partecitas que de pronto se nos rompieron al momento de deshuesar. Y listo para el relleno. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video de cómo rellenar este pollo. Chao.